10 con 32 y en tumbes un niño cayó a un buzón sin tapa, así como lo escucha, estaba por supuesto en inminente peligro, está Johnny Girón con los detalles, Johnny. Gracias por el pase, así es, estamos entre el asentamiento humano Los Cardos con Santo Domingo, porque ayer ha sucedido un hecho lamentable, un menor de edad ha caído a este buzón, que estamos mostrando en imágenes, afortunadamente ha resultado con heridas leves y viene siendo tratado en el hospital regional de tumbes. Familiares y vecinos también ya se han acercado a esta zona para alzar su voz de protesta y hacer un llamado a que la empresa constructora de esta obra de mejoramiento de alcantarillado pueda reiniciar los trabajos porque se encontraban suspendidos. Vamos a conversar con la tía del menor, nos pueda brindar detalles, cómo fue este hecho que ha sucedido, su nombre por favor. Mi nombre es Rosario Vicente Febre y soy la tía del menor afectado. ¿Cómo es que sucedieron estos casos? El día de ayer aproximadamente a las 6 de la tarde, mi sobrino ha estado junto con su tío caminando y él ha estado jugando, viniendo distraído con su cometa y en ese entonces no ha estado esta cinta de seguridad y él, sin darse, sin precautarse del peligro, ha caído en el buzón, dándose, provocándose lesiones, gracias a Dios, leves, como dice usted, periodista. ¿Cuál es el llamado que hacen ustedes a las autoridades? ¿Han logrado contactarse quizá con los dueños de la empresa? ¿Ha llegado a la municipalidad a conversar con ustedes? La empresa, pues, hasta anoche dice que se ha comunicado telefónicamente, pero eso no es suficiente, señores. Ellos tienen que hacerse cargo responsables de los hechos y con los gastos, porque nosotros venimos de una familia humilde y por eso, por ende, les pedimos, señores, mucho apoyo con este, porque a cualquiera nos puede pasar este accidente, señores, con nuestros hijos, ya que, como usted bien dice, tenemos grietas, zanjas, buzones abiertos, una obra no concluida que debió de haberse entregado ya el 19 de noviembre, que hasta la fecha y tiene para rato, que ni siquiera, dijo, son responsables de lo que sucede aquí con la problemática de acá de nuestros vecinos, señores. ¿Cuál es el estado actual del menor? Mi sobrino, por el momento, se encuentra, podría decir, estable. Él requiere, sí requiere de muchos exámenes, ¿para qué? Para que se descarten muchos problemas que puede pasar de aquí a un tiempo, porque ha sido un golpe realmente muy grave, señores. No podemos pasar por alto este hecho. Muy bien, gracias. También aquí ha llegado el regidor de la Municipalidad, Dani Cruz. ¿Qué acciones va a tomar por parte de la Municipalidad y usted como fiscalizador en este hecho? Mira, él le mandó un acta, ¿no? En lo cual, el siguiente labor se ha comprometido a asumir los gastos del menor de edad. Esperemos que sea así. El acta lo va a enviar a Contraloría para que también tenga conocimiento de lo sucedido. En su momento estuve aquí también con una regidora, con la señora Cinta Romero y con la señora Rosita Llovera, donde evidenciamos y le decimos al residente, al supervisor de la obra, lo que podría suceder en el futuro. No han habido medidas de seguridad y también no se está tomando todas las precauciones para que las personas puedan caer en estas zanjas que están abiertas. Exacto, exacto. Nosotros, como te digo, le decimos en su momento al señor de la obra que lo que tenía que hacer, que tenía que tapar los buzones, que poner un pase adecuado para la población, lo cual, pues, mira, todo lo que encontramos ahorita. O sea, nada con nosotros le exhortamos, hicieron caso. Es por eso que el niño se ha caído, lamentablemente ha sufrido unas fracturas, y dar gracias a Dios que no ha pasado mayores, porque le podría costar la vida, porque imagínate, son más de tres metros. Y más aún, tenemos aquí un colegio, no cerca, y mira el pase que hay para el colegio y los niños. Se pueden caer, lo cual, pues, llamamos una vez más al alcalde, a que venga al sitio y hable con los señores también de la obra, y la obra es decirles, pues, de que tomen las precauciones de vías, a contralorías en el llamado, porque también venga al sitio y constate, ellos evidencien lo que está pasando en esta obra, pues, aquí, en Ciudad de Noel, pues, ¿no? Muy bien, gracias. Entonces, de esta manera es como tanto el regidor y también los vecinos y familiares vienen reclamando a que se toman las medidas correctivas frente a este hecho, que pudo ser mayor. Con esta información regresamos contigo a Estudios. Gracias a Dios, Johnny, no, como te dices, no ha pasado a convertirse en una tragedia, ¿no? Pero en realidad es un peligro latente el que nos has mostrado allá en Tumbes.